¿Qué es la actividad del paro de ASO Inca? Pues ya hemos hecho un plan de recuperación de clases y sin modificar el calendario ya arrancamos clases, estamos en un estudio técnico que determina la cantidad de docentes que deben estar en cada institución, dado que ese es un acuerdo que hemos hecho con el ministerio para que no se toque la planta. Sin embargo, en este momentico tenemos 270 docentes que no tienen alumnos porque la matrícula aún le falta a niños para poder llegar al tope del 2022. Es decir, en este momentico estamos en el 96%, pero con ese 96% nos están faltando alumnos para 270 profesores. No me digas, entonces hay más profesores que alumnos. Eso es lo que ha dicho siempre el ministerio, nosotros sabemos que efectivamente es así. Sin embargo, nos pusimos a hacer un estudio juiciosos desde el mes de diciembre, que lo estamos culminando en estos días y ese estudio está arrojando que cerca de 300 docentes pueden estar sin alumnos. Ahora, bien, hay disminución en muchos municipios, municipios como el municipio de Bolívar, tiene 480 alumnos menos que el año anterior, pero hay municipios como Silvia que tienen más de 320 niños con relación al año anterior. Pero la sumatoria, pues ya es la que estoy explicando aquí. Así que, pues la invitación también a través de estos micrófonos, de estas pantallas, a que quienes no hayan matriculado sus hijos los matriculen y eso ayudará también a que la escuelita y el colegio en su lugar sea sostenible. ¿Qué pasó con esto? Hablando de escuelas y de colegios, de esta escuelita que se fue con el derrumbe de Rosa. Alfonso Córdoba. Es una institución que físicamente ha desaparecido. Había acabado la gobernación del departamento del Cauca de invertir 300 millones en la construcción de un restaurante escolar. Sin embargo, desapareció totalmente físicamente. Su espíritu está vivo porque son los niños. Los niños y los padres de familia andan, están pendientes de la reubicación. Hoy los estamos atendiendo en la escuela de La Laja, una escuela que tiene capacidad y ahí están los docentes y alumnos encontrándose y con la esperanza de que ese encuentro entre docentes y alumnos también ayude a la resiliencia, a que la superación de la tragedia sea más llevadera.